20th Century Fox México y Solo en Cines trae estos 8 cojines promocionales de la película de Deadpool 2. Para ganarte uno de ellos, lo único que tienes que hacer es postear una foto junto con algún promocional de la cinta. Súbelo en tus redes sociales de manera pública. Lo puedes hacer en Facebook, Instagram y Twitter. Acuérdate de taggear a Solo en Cines MX y utilizar el hashtag Yo Quiero un Cojín de Deadpool. Puedes participar en todas nuestras redes sociales y recuerda que entre más participes, más oportunidad tendrás de ganar.